1, 2, 3, 2... Hoy en Super Latina te estamos contando cómo los famosos están extendiendo su mano para ayudar a la comunidad latina durante esta temporada navideña. Una de ellas es Mirka De Llanos, que está en comunicación directa con nosotros. Nos vamos en comunicación directa a Miami. Allí está Mirka De Llanos. Mirka, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Gaby? Mirka, estás haciendo una campaña para crear conciencia en contra de la diabetes y cuando te la diagnosticaron a ti, me acuerdo que nos contaste que había como una cosa de coquetería, de que hacías la dieta a la gimnasia y no bajabas. Exacto, no tiene nada que ver con coquetería. Honestamente, lo que sucede es que nunca había tenido ningún problema con mi peso. Hacía ejercicio, comía bien. Si quería bajar un poquito más en algún momento, pues dejaba de comer más. Podía comer lo que yo quisiera. Y de repente, empecé a notar de que había aumentado de peso y que, aunque quisiera, no lo podía bajar. Entonces, fui al médico y como yo había tenido diabetes gestacional, que es durante el embarazo, eso también te predispone a contraer la diabetes luego. Mirka, y me acuerdo que en el momento en que esto se dio a la luz, tu problema de diabetes, se manejó como Mirka al borde de la muerte. ¿Fue realmente tan dramática tu situación? Bueno, la razón por la cual me imagino que ellos pusieron eso, no fui yo la que puse eso, ¿no? O sea, fue la revista. Pero lo que funciona es que no sabía exactamente por qué me estaba sintiendo mal. Cansada, tenía palpitaciones en el corazón. También, una cosa muy importante, las personas que sufren de diabetes, la mayoría de ellos mueren de ataques al corazón. Entonces, fui al médico y me dijo a ella, si no te controlas esto ahora, si lo hubieras dejado, podías morir por un ataque al corazón. Hoy por hoy de salud, ¿cómo estás, Mirka? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, lo tengo todo controlado. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te diagnosticaron con diabetes? Sí, hay que ser más cuidadoso porque la diabetes es una enfermedad silenciosa. Hay que tener cuidado y hay que ir al médico y hay que controlárselo. Y, por supuesto, las comidas. O sea, no puedo estar comiendo dulces siempre, como a mí me gustaba hacer. Hay que tener cuidado con los carbohidratos porque se convierten en azúcar. Entonces, comer proteínas y vegetales y pescados y tener cuidado. Mirka, te voy a preguntar algo con todo respeto. Así como has utilizado la diabetes para crear conciencia, ¿considerarías en el futuro utilizar los desafíos de violencia doméstica que tuviste que superar para hacer una campaña pública sobre este tema? Honestamente, todavía no sé lo que voy a hacer con eso. Esa etapa de mi vida todavía no ha terminado, desafortunadamente. Así que las puertas que Dios me abra por ahí es donde seguiré. Siempre para ayudar a las personas porque sí es una meta. Yo sé que atravesamos cosas en la vida para poder ayudar a otros. Gracias, Mirka. Un besote. Hasta la próxima. Pues, por supuesto. Saludos a Gaby, a todo el mundo de Superlatina. Los quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias.